Una muestra conjunta con... somos tres amigos reunidos en un espacio artístico. Yo hice la parte de grafito, Marcelo incursionó con un material nuevo en RETAC y Raúl es el que trabaja en Vitrofusión. ¿Y en qué disciplinas hoy se muestran aquí? Y por eso te digo, esas tres, grafito, Vitrofusión y RETAC. Bien, estas disciplinas, esta muestra la hacen por placer, ¿van a algún curso? ¿Se perfeccionan? No, no, los tres somos artistas. ¿Nadie? Sí, 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 un poco. Un poco de estudio hay. Yo soy arquitecta, Marcelo también, y Raúl. A Raúl le gusta, es un apasionado del arte, así que tratamos en lo posible de incursionar cada uno en lo nuestro y exponer. Dentro de todo el arte lo que hace es unificar y brindar algo para el alma, ¿no? Y como te decía ella, somos tres amigos que nos unifica el río, la temática que es el río, que es los peces, los pescadores. Somos habitué del salado que tampoco a veces no está tan habitado. Y bueno, queremos reflejar más o menos lo que va dando el río, el salado, ¿no? Y esto, la fundación nos da un pie como para poder exponer lo que ahí nos deja desarrollar el río. Como artista que sos, ¿qué pensás de la difusión que se le da al arte hoy en estos días? Y siempre el arte está un poco relegado, pero es bueno que aparezcan fundaciones así, que nos dejan desarrollar y exponer, mostrar la realidad de otras cosas, ¿no? Y bueno, hay gente que lo hace por placer. Nosotros tenemos una formación también en el arte, los tres. Y bueno, aparte, nos une una amistad y nos une una temática, que es el río, que es el encuentro en el río, pasarla bien y reflejar lo que nos da el río. La fundación se llama justamente Kutu Yanasa porque en quechua significa montonar amigos y bueno, nos une justamente el arte en distintas disciplinas. Yo particularmente sí expuse anteriormente en algunas muestras, no muchas, porque un poco siempre el arte fue para mí. Pero bueno, hemos decidido en grupo, a través de esta muestra, sacarlo y expresar los sentimientos del amor que nos une por el salado. Bien, ¿qué temática han tenido las muestras anteriores que usted ha expuesto? Yo hice un poco de todo. Cerámica aborigen, cerámica tradicional, bastante pintura y algo de escultura en hormigón. Bueno, la Fundación Centro es una entidad que tiene más de 10 años de trayectoria. Fue fundada en la ciudad de Santa Fe en el año 1999. Así que este es el onceavo año de vida de la fundación. Está llegando aquí a la ciudad de Esperanza este año. Nosotros trabajamos en la apertura de esta sede en los últimos días de julio, más precisamente el 29 de julio. Y bueno, esta es ya la cuarta muestra que estamos presentando. Y bueno, realmente estamos muy contentos porque esta noche no solamente nos acompañan expositores aquí de la ciudad de Esperanza, como Adriana, sino que también Marcelo, que está viviendo en Galvez, y Raúl, que está viviendo en Villa Trinidad, pero que los hermana algo que es muy particular de las colonias y de la ciudad de Esperanza, como es el río Salado, que tiene tanto que ver con nuestra historia. Y bueno, la fundación fundamentalmente tiene por objetivo el desarrollo de propuestas que tienen que ver con la educación, con la cultura, con la investigación y también con la prevención de la salud. Así que, en principio, invitamos a todos aquellos que tienen las expectativas de conocer las cuestiones en las cuales trabaja la fundación, que se acerquen aquí a Belgrano 2340, que con muchísimo gusto los vamos a atender. Aquellos artistas que tengan como expectativa poder participar con alguna muestra aquí también en la fundación, con muchísimo gusto vamos a estar charlando sobre esa posibilidad, porque la idea es que todos los artistas que necesiten un medio de expresión lo tengan aquí en nuestra casa de la Fundación Centro para la Ciudad de Esperanza y para el Departamento de las Colonias.